Bienvenidos a El Vato, donde tus sueños se hacen realidad. Acá está el coche a la barra. A la barra no tío, corta eso tío. Estoy pensando en el bar. A la valla. ¡Hola! Bienvenidos al coche. ¡Gracias! ¿Pero por qué me grabas? ¡Cortando clientes cabrón! Como te he dicho antes, que por mis cojones iba a entrar un coche y ya tenemos el primer integral del día. ¿Qué te parece la idea, Dani? Y por cierto, ese flequillo no lo hay para ti. Voy a poner una ley, prueba el albaco. El que haga las Diamond las tiene que repasar. Y esto va por ti, Alberto. Ha venido un cliente del cual le dijiste tú la Diamond y lo voy a tener que repasar yo. O sea, sabes más que 7. Te vas de vacaciones y el lunes que te vas de vacaciones viene el cliente. ¡Qué casualidad! ¿Qué te vale bien? ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? Claro, pero si estoy por aquí, ¿cómo quieres que llegue hasta ahí? No me contente al capitán. No me contente a ti, eh. Limpiar al fin y al cabo sabe todo el mundo. Pero realmente el detalle no lo ve cualquiera. ¿Se ven? Lo alquiler que pasa. Me falta el respeto. ¡Ah! Tortazo. Esto que me falta el respeto. Estoy enfadado con ello, me he tratado muy mal. Un día a primera hora cuando nos vinieron las dos citas. Que iban a entrar tres coches mínimos en menos de una hora, ¿no? Comida, apunta, apunta, para allá. ¡No, no! ¡No! ¿Cómo se llama la hermana de Conan? Bueno... Maricona. Fácil. ¡Mari! ¡Conan! ¡Ah!